Entro con demencia y al rap al gozo Aposto final desde el interior Para romperse con el orto Negro, te corro y te corto Incundiendo al terror Te hago corte, yo aposto La verdad es que es tanto para mí que sos cualquiera Yo te voy a enseñar como mi mamá se queda Porque lo que te veo a casa Solo de este personaje Ni que eres tan lejos Por lo menos ya sé que va a haber pasado Me vas a romper, primo, no me vas a dormir en nada El mundo que voy a romper es tu mente con mis balas Te amo siempre a mí, te hablas, ay, ay Que ese para mí no vale nada Incluso vale más mi calidad, nada Yo te voy a enseñar a ver si vamos sin pieza Tu manero de muerte en tu amor y esa tristeza Y nada es impoligencia Decirte el ritmo en la delusión De una copia de mamíza Y cuando rimos, la mente me se queda Ir a luchar en piezas Y cuando se rimos, el que le mira Verdad que el pieza es tan libre No, nada al contrario, mañezado Ya, 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 ya No, nada al contrario, me sale el tiempo mental Y una cosa solo capaz de que quieras hallarla Por lo menos en la vida, no me voy a practicar Cosa que es para esto, nunca lo vas a evitar Si yo estoy libre, porque no estoy en gana Pero aunque es peligro, sigo encerrado entre barras Que la gente no entiende todo y no hay nada Me voy a enseñar el proceso Te voy a enseñar el proceso Sama el civil Vivo dentro de una prisión Me dar impuesto Entender lo que es que es que yo Y tengo toda la alma de lo que digo Este texto Tío